Hola sectarios, vamos a echar una receta a umbrales a las tinieblas. Este suplemento de la llamada de Tulu es publicado o encastillado por Edge y es de Chagosum, es decir, de la línea oficial de la llamada de Tulu. Lo que es la meditación vemos que es en tapadura y es un poco finito, pero bueno, cumple muy bien su objetivo. Se trata, como dice ya en el subtítulo, de cinco aventuras que en un principio están pensadas para guardianes principiantes, aunque bueno, yo en esto discrepo un poco para bien. Si le echamos un vistazo, creo que no lo he dicho, es para la llamada de Tulu, la séptima edición, es decir, la edición más actual. Aquí tenemos el índice. Tenemos un primer capítulo que es de consejos para dirigir partidas, es decir, son consejos dirigidos, pensados para guardianes noveles. Si ya ha jugado y dirigido bastante a llamada de Tulu, bueno, sigue siendo interesante porque siempre es entretenido la lectura. Aquí, si le echamos un vistazo, bueno, estiros de juego, crear investigadores y unirlos, el cancho de la aventura, aprender las reglas, adaptarlas o romperlas, que es importante, el uso de la información, crear misterios e investigarlos, enemigos humanos y de otra clase, enemigos habituales de las temas novelas castellanas, atmósfera y jugar e interpretar. Pero bueno, además de este primer capítulo que es de consejos, la parte importante, la parte destacable del libro es que son, pues lo he dicho, son cinco aventuras en un principio que son todas one shot, es decir, todas se podían llegar a jugar en una única tarde. Son cinco aventuras, pensadas para de dos a cuatro, quizás cinco jugadores, es decir, un grupo habitual y normalmente se deberían de poder jugar en una tarde. Son aventuras bastante sencillitas que combinan tanto la investigación como muchas veces un final un poco con algo más de acción y que representan cinco misterios que no tienen nada que ver entre sí, es decir, no forman ninguna campaña ni tienen ninguna relación entre sí. Casi todas están ambientadas en 1920 en la zona de Arkham o a las afueras de Kispor, de Eastwich, es decir, de lo que sería la tierra de Lovecraft, pero se pueden llegar a trasladar varias de ellas muy fácilmente a la actualidad o a otra localización. Sobre lo que es las aventuras, bueno, si le echamos un vistazo, podemos ver que el libro tiene bastantes ilustraciones. Bueno, aquí tenemos la introducción con una ilustración de Lovecraft, pero vemos que hay bastantes ilustraciones, ayudas, con lo que, bueno, estéticamente es un libro que está, pues, bien cuidado dentro de lo que es la línea, el estilo que tiene la séptima edición. Al final del libro, mira, aquí lo tenemos, hay un recuperatorio con las ayudas de personajes pregenerados, biografías, es decir, aquí tenemos recortes de prensa, notas, cartas, las típicas ayudas que además están en PDF para descargar en la página de Edge. No hace falta que revientes el libro para poder fotocopiarlos o que hagas una fotografía. Y aquí al final tenemos personajes pregenerados. Lo de los personajes pregenerados es la única parte, para mí es el mayor punto negativo que tiene este libro. Hay 10 personajes pregenerados que están bastante bien, son bastante diferenciados. Tenemos a un, ¿dónde está? A un púgil, a una escritora, científica, a un bedel, médico, ilusionista, a una profesora de arqueología, a un sacerdote católico. Y acabamos con un periodista, una periodista, perdón, y un parapsicólogo. Es decir, son perfiles muy diferenciados y lo cual es un puto a favor. ¿Cuál es para mí el gran punto negativo? Que tenemos que las fichas están puestas en media hoja. Solamente están puestas lo que son las habilidades que tienen unas puntuaciones superiores a las básicas. De manera que si quieres usar estas fichas, has de copiar, has de pasarlas a unas fichas de hoja completa que tengan toda la lista de habilidades. Y bueno, pues la verdad no entiendo muy bien por qué a él lo han puesto así porque lo único que consiguen es ahorrarse 5 páginas. Es, la verdad, me parece un poco chapucero. Bueno, aparte de eso, pues las fichas están bien, pero bueno, es una lástima. Vale, volviendo sobre las aventuras, ya he dicho que no tienen ninguna relación entre sí y son bastante diferentes. Las hay que son más de investigación y en otras hay más posibilidades de acabar, pues, en una situación de acción o, vulgarmente, pues, de tiros. Si no, si vas a jugar como jugador, deja de ver este vídeo aquí, ¿vale? Porque a partir de ahora no me pienso morder la lengua. ¿Ok? Sectarios. Como siempre, abajo en la caja de comentarios pondré un enlace al foro de Sectarios en el que está una reseña un poco más en detalle de este libro y además lo que son las tramas y los spoilers están en caja de texto con lo que no molestan para aquel que no las quiera ver. Bien, como estaba diciendo, tenemos cinco aventuras que no tienen nada que ver entre sí. La primera, compartiendo pesadillas, nos presenta un amigo de los jugadores, al menos amigo de uno de ellos, que en una reforma se encuentra un túnel, en una reforma que intenta ampliar el sótano, encuentra un túnel un acceso a un túnel y comienza a explorarlo. ¿Qué sucede? Que ese túnel da a una vía que hubo un túnel, su casa con el río Miskatónic, ya que un ancestro suyo había sido un esclavista, pero esa vía también da acceso a... por aquí lo tenemos... aquí, bajo la oscuridad. Aquí tenemos el sótano, hacia el río, pero eso da acceso a una colección de catacumbas, de túneles, en las cuales habita un hombre serpiente. Este hombre serpiente capturó alguno de los escravistas y negros, antes de que el ancestro, el abuelo o tatarabuero del PNJ sellara el túnel, y estos escravos humanos les obliga a copurar manteniendo una línea de esclavos a su disposición. Además, en los túneles hay ghast, hay... hay ghast, también hay hongos de los que se alimentan todos los que viven aquí dentro, así que se trata de una aventura que es sobre todo de exploración, aunque al final seguramente acabarán enfrentándose al hombre serpiente, al brujo serpiente que aún habita. Aquí lo tenemos al hombre serpiente, al final de todo lo que es la colección de cuevas, con algunos de los escravos más recientes, entre ellos el amigo capturado. ¿Ves? Aquí tenemos un ghast. Genius Loci, la segunda aventura. Se sucede en un manicomio, bueno, en un manicomio hospital psiquiátrico. La historia es que hay un lago cercano en la cual hay un peor. Si habéis comprado el suplemento de las cosas que dejamos atrás de Heast Press, que también es para la séptima edición, hay una aventura que es bastante similar. Resulta que el manicomio este, el hospital psiquiátrico, tiene un lago cercano en la cual se realizan obras de teatro porque tranquiliza a los pacientes y el antiguo director del lago descubrió que había un doygor y que provocaba un importante aumento en la psicosis de sus pacientes y también en suicidios, ataques, violencia, etc. Pero este antiguo director conocía los mitos de Tulu y selló al doygor bajo un símbolo arcano. El nuevo director, desconocedor de ello, retiró el sello, no lo rompió, lo retiró, liberando las capacidades mentales del doygor. Y desde entonces, pues, los celadores y el director están bajo el influjo del doygor, es decir, se han vuelto unos sociópatas. Y el gancho es de un amigo de los PJ que ha accedido a este hospital para descansar y los jugadores reciben primero una carta manuscrita pidiendo ayuda y que lo saquen de allí. Y al día siguiente una carta escrita en máquina indicando que no ha pasado nada, que todo ha sido un error, que ha sido un bajón y que no hagan mucho caso. Obviamente, los jugadores, es de esperar que vayan a investigar y su objetivo, pues, será, pues, aquí tenemos el mapa, los diferentes pabellones del hospital psiquiátrico, el lago, el anfiteatro y en el que habita el doygor. Será descubrir la existencia del doygor y como que el sello haya sido retirado pero no roto, vuelven a colocarlo. Hay que decir que es una aventura, que está aquí, que puede ser bastante complicada a nivel físico, como antagonista, ya que el doygor es un enemigo poderoso. Eso sin contar los cerradores, director y otros locos y magnéticos del hospital que también están afectados. La tercera aventura, los sirvientes del lago. Un ser que es relativamente poco conocido es Gracchi. A mí me gusta especialmente, ¿vale? Gracchi es un primigenio bastante débil que habita en un lago en el Valle de Severn, es decir, en Inglaterra. Es un primigenio que no puede salir del lago, que prácticamente no tiene culto, pero que en sueños, aquí tenemos una ilustración de Gracchi, en sueños puede atraer a los humanos a los cuales les clave una de sus espinas y estos humanos se convierten en zombies. Los zombies están bajo la merced del control psíquico mental de Gracchi y lo que hacen es atraer nuevos zombies, perdón, nuevos humanos a la orilla del lago para que sean convertidos en otros zombies. Y de esta manera Gracchi va aumentando poco a poco su corte. Los puntos negativos que tiene Gracchi, por un lado, que obviamente cuando la gente comienza a desaparecer o a cambiar de opinión y abandonar su familia para irse a vivir a un lago, vivir a un lago, eso da una marazaba y la gente deja de acercarse, es decir, se le acaba el flujo de humanos a los que convertir. Y por el otro, que los zombies estos al principio existen con normalidad, siempre sin voluntad propia, es decir, son extensiones de Gracchi a efectos prácticos, pero a la larga, si les toca el sol, se pudren muy rápidamente, así que dejan de ser útiles. Pues en esta aventura trata sobre dos sirvientes de Gracchi que han abandonado Inglaterra, han marchado a Estados Unidos, han comprado un hotel a medio camino entre Kingsport y Arkham, seguimos en lo que es la Tierra del Overgrass, por tanto, y en un lago han creado un avatar, han creado una forma, a través de un ritual, han creado un pequeño Gracchi, de alguna manera, que este está generando ya sus primeros zombies. Desde aquí tenemos la ilustración bastante evocadora de lo que está sucediendo. El resultado de que uno de estos humanos atacados es el hijo de un importante banquero que iba a ver a su novia en Kingsport, salió de Arkham para ir a Kingsport, hizo noche en este motel y nunca llegó a Kingsport. Y bueno, es una aventura que es bastante cerrada, todo ocurre o en el hotel o en el lago, en sus alrededores, y tenemos el mapa de la zona, el mapa del hotel, y hay en el que, bueno, tenemos a los dos miembros del servicio, a los dos dueños del hotel, que son sirvientes de Gracchi, son muertos vivientes, en lo que es el sótano del hotel, hay otros más muertos vivientes, y en el hotel hay otras personas que también están como los jugadores, que se ven que de repente sus coches ya no funcionan, que han de ser reparatos, no pueden salir del hotel, y uno a uno van siendo atacados. La pregunta de aventura, Lazos que unen, es una aventura que a mí me sorprendeó bastante. Trata sobre un hechicero que convocaba en un lago, que convocaba a un bají de vez en cuando. Está aquí todo bien. El caso es que en la última invocación del bají, el hechicero consiguió invocar al bají, pero no lo ató. Y el bají, pues destripó al mago, hasta aquí al brujo, hasta aquí dices, pues vale. ¿Qué sucedía? Que el bají invocado, en esta ocasión, era una hembra, y además estaba preñada. Cuando fue invocada, él tuvo que responder a la invocación, en contra de su voluntad, pero pudo matar al mago. Y lo que hizo fue, entonces fue desovar donde pudo. Encontró un pequeño lago, en el que desovó, y volvió a su mundo, planeta, dimensión. Pero el lugar en el que desovó, no era un lago, sino que era una fuente, una fuente ornamental. En el proceso, destruyó una estatua de mármol, que había dentro del lago, dejó allí sus huevos, que los trabajadores, y el dueño, los cigachones de la casa, confundieron con una extraña estructura de piedras. Y es la destrucción, el acto de vandalismo, o la aparición de unas piedras extrañas, es decir, buscando unos geólogos, el gancho de la aventura. Los jugadores encontrarán, por un lado, con una historia, en la que acaba siendo una madre, que ha sido separada de sus hijos, que es la Vají. Y lo más llamativo de esta aventura, es la visión humanista, por decirlo de una manera, que hay respecto al monstruo. Es decir, en esta ocasión, el monstruo no es un enemigo a batir. De hecho, si los jugadores matan al Vají, se le da una penalización a la cordura, en las conclusiones, sino que el objetivo final, acaba siendo, permitir al Vají, recuperar a sus crías, para que vuelva a su dimensión, y no vuelvan aquí. esto supone que la aventura, yo no la jugaría con jugadores noveles, porque puede dar la sensación de que los monstruos en la llamada de Turo suelen ser comprensibles para los pensamientos humanos. Es decir, es fácil empatizar con la idea de una madre separada de sus hijos. Y bueno, imagínate lo divertido que puede ser en una aventura en la que un jugador se decida a hablar con un profundo para ver por qué está atacando a un pueblo. pensando que igual el puro ha secuestrado a su hijo o algo por el estilo. Es decir, aunque con jugadores noveles puede ser muy interesante porque el misterio a resolver es bastante diferente al habitual. Es decir, se trata pues eso, de una madre separada de sus hijos, cosa que a mí me llamó bastante la atención. Y tenemos aquí Frenia de la negrura, que es el último escenario, que me parece interesante porque usa un primigenio, creo que es, o un dios asterial, no lo sé, que es muy poco usado, que es Ichbich, o como demonio señalme. A ver si me encuentro por aquí. Aquí está. Yipschit, o como demonio se pronuncia. Este ser de los mitos puede ser invocado en parte, es decir, se le puede invocar solamente la sangre. Aquí el que invoque la sangre, la sangre aparece como una sustancia negra, pegajosa, que lo va cubriendo al invocador y que puede ser ingerida. Si se ingiere, se obtienen visiones del pasado, del presente, del futuro, del lugar y de otros lugares. Pues en esta historia trata de un de un estudiante que descubre unas notas de su padre y que su padre murió tras invocar la sangre de Ichbich y morir en el intento. Y el estudiante lo que realiza es una invocación, consigue no morir, sobrevivir y diluye la sangre, esta sangre negra en alcohol y la vende como si fuera una droga, una droga recreativa. Los clientes obtienen visiones del pasado, del futuro, de otros lugares y se vuelven adictos con una gran facilidad. De vez en cuando se le muere obviamente algún cliente, pero bueno, como narcotroficante amateur no le importa. Es uno de estos clientes muertos el que es el gancho de la aventura. Los padres o quizás unos responsables de la universidad ante el aumento de fallecimientos contactan con los jugadores para que investiguen el que está matando a los estudiantes o al hijo perdido. Y se trata por tanto por un lado de una aventura que tiene un primigenio que es muy poco habitual así que un jugador nobel perdón, un jugador experto puede disfrutar también de la partida y es una partida que por tanto también se puede adaptar muy fácilmente a la actualidad. Es decir, solamente necesitas una universidad y una comunidad de una comunidad de estudiantes entre las cuales se puede llegar a correr una droga recreativa es decir, un campus fácilmente se puede jugar en la actualidad. Así que hasta aquí sería ya todo el pescado vendido. Tenemos pues cinco aventuras bastante diferentes que se pueden jugar en una única partida me parece que es una edición perfecta para una colección de la llamada de Tulu porque además de campañas que ya han aparecido varias siempre se agradece tener unas partidas de de OneShot. si quieres un poco más de información abajo en la caja